Hola, buenas noches, bienvenidos a Poder Pensar. Hoy vamos a comenzar el programa hablando de la interna gremial de la Intendencia de Montevideo. La semana pasada se hicieron elecciones en ADEOM y la novedad es que ganó una coalición de listas. Ahora se lo vamos a preguntar al dirigente si realmente le podemos llamar así, la lista 2011, que algunos identifican como el sector moderado o más cercano a la administración actual de la Intendencia Municipal de Montevideo contra aquellos sectores que han sido más radicales y que han dirigido el sindicato en los últimos años. Nos está acompañando el dirigente Camilo Clavijo, que es justamente de esa lista 2011, y se dice por allí, Camilo, vas a ser el secretario general de ADEOM dentro de unos días, nada más dentro de dos semanas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, esa es una resolución que tiene que tomar aún la agrupación que se va a juntar en estos días para tomar esa determinación si, bueno, quien habla va a ser el nuevo secretario general. ¿Te molesta que los identifiquen, que se diga, ustedes son los moderados y de otro lado están los radicales, o ya en la interna del propio sindicato se manejan así? No, en la interna nos han catalogado de moderados, pero no nos asemella, no nos molesta para nada que nos cataloguen de moderados, porque bueno, nosotros en realidad nos hemos identificado por ser más, si se quiere, concurrir más al diálogo, al entendimiento y a la propuesta que a las medidas. Bueno, los compañeros se han caracterizado más por tomar medidas y esa ha sido un poco la campaña última en el sindicato y bueno, lo que ha llevado al resultado de las elecciones. Camilo, ¿cómo se crea esta lista 2011? Contanos un poco cómo nace, cómo surge. En primera instancia por la evaluación de algunos compañeros que hemos venido actuando últimamente en la dirección del sindicato, la preocupación por el estado actual de nuestro sindicato y bueno, de ahí nos empezamos a juntar, a visorar que nuestro sindicato vivía un momento de debilidad importante hacia la interna y hacia afuera también y bueno, conjugamos esfuerzos las listas 5 y las listas 112 que venían actuando en el seno del consejo. Tú ya estabas en la directiva de ADEOM, me decías, hace 10 años por lo menos. Sí, hace 10 años, sí, que estamos actuando en la directiva del sindicato. Y bueno, lo que te decía, conjugamos esfuerzos, nos pusimos de acuerdo en un programa y en una plataforma para presentarle a los trabajadores municipales y bueno, ahí es que nace el proyecto 2011 y que por suerte, bueno, salió triunfante en las últimas elecciones. Camilo, han existido declaraciones de los otros sectores, de los sectores que perdieron en este caso en la semana pasada, el viernes pasado en estas elecciones de ADEOM. El dirigente Álvaro Soto, concretamente lo nombro con nombre de apellido porque así salió en muchos de los diarios, dijo que el resultado de las elecciones responde a una ofensiva política y antisindical por parte de Ana Oliveira y sus aliados en el sindicato. No, desmentimos totalmente eso. A ver, nosotros lo ponemos en este plano. Bueno, no creemos que 2.000 trabajadores hayan votado una diligencia, como lo llama él, amarillista, ni entreguista. Me parece que el compañero está menoscabando la inteligencia de los compañeros. Esto lo podíamos tolerar hasta en plena campaña, pero bueno, una vez que los compañeros eligieron, fueron a las urnas democráticamente y los resultados están a la vista, me parece que hay que hacerse la autocrítica y llamarse al silencio y bueno, trabajar para el sindicato. Creemos que estas cosas que está diciendo el compañero presidente le arrestan al sindicato y no van en el sentido de la unidad y la construcción que queremos. Ustedes van a quedar con 9 cargos en 15 en la directiva de ADEOM ahora. Sí, así es. Concretamente, contanos cómo se ve el gremio, o la interna del gremio, la imagen que tienen ante el montevideano. ¿Qué piensa el montevideano hoy de ADEOM? Desde nuestro punto de vista, el montevideano no quiere al municipal y sin duda el resto de los trabajadores tampoco quiere a nuestro sindicato. Tenemos un sindicato desgastado ante la opinión pública. Bueno, esa es de la... ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué es tan mala imagen de ADEOM en la gente, por lo menos en lo que aprecian ustedes? Y hay dos factores fundamentales. Uno de ellos es una campaña en uno de los periodos de estas administraciones que se han sucedido del 90 a la fecha. Y el otro factor son errores propios del sindicato que ha cometido, que han llevado al desgaste del trabajador municipal y del sindicato ante la opinión pública. Y esa imagen que se hace el ciudadano de Montevideo de que, bueno, somos privilegiados en diferentes aspectos. Concretamente, Clavijo, ¿cuánto gana un funcionario municipal, el de más bajo rango y el de más alto rango sin ser los jerarcas políticos? El de más bajo rango, su salario base va alrededor de los 12.509 pesos. ¿En la mano? No, en la mano es un poco más. Ese es el salario base y tenemos diferentes compensaciones según en el sector que se trabaje, que, bueno, en la mano puede estar cobrando un funcionario entre 15 y 16.000 pesos. Y un grado 22, pues hay que decir que tenemos una escala que va del grado 1, que es, bueno, categoría sin oficio, el grado 22, que son categorías de directores por concurso, anda alrededor de los 80.000 pesos aproximadamente. ¿Cuántos funcionarios tiene hoy la intendencia aproximadamente? 8.400. En las elecciones el voto no es obligatorio, se ha que aclararlo, y votó, me decías, fuera de cámaras, un 61% aproximadamente de los que estaban habilitados, ¿qué eran cuántos? 6.200 habilitados. O sea, hacía tiempo que no se daba un porcentaje tan alto de votación. Ese 60% no es un porcentaje bajo, como uno podría pensar, en las elecciones anteriores había sido menos gente la que había ido a votar. Sí, 54% en las anteriores y en las 2005, 2007, 52%. O sea, lo que decía una de las apuestas que hizo nuestra agrupación, nuestra lista, era incrementar el nivel de votantes en esta elección. Era uno de los objetivos, porque, bueno, decíamos que cualquier dirección que surgiera de estas elecciones necesariamente necesitaba un respaldo mayoritario, y bueno, se dio, y por suerte, y agradecer a los compañeros, nuestra lista fue la que surgió. Ahora en 15 días, cuando les toca asumir a ustedes la responsabilidad del sindicato como mayoría, ¿a qué apunta ADEON? ¿Cuáles son las cosas que están en debate? ¿Cuáles son las prioridades del sindicato? Tres líneas de trabajo nosotros nos hemos planteado. La primera va relacionada a nuestra interna, o sea, recomponer el sindicato, hacer una campaña de afiliados, donde el compañero que está descreído hoy, que se desafilió, se vuelve a afiliar, fortalecer la organización y la información, y eso nos va a posicionar para mejorar la imagen nuestra entre los municipales y hacia afuera también. La segunda línea de trabajo va en el sentido de mejorar las relaciones con la administración municipal, ya que, bueno, están desgastadas y es de público conocimiento. Y la tercera línea de trabajo va en el sentido de mejorar la imagen del trabajador municipal hacia la población y de nuestro sindicato al conjunto de los trabajadores. ¿Están bien las sanciones que le aplicó la Intendencia a aquellos trabajadores que no acataron la esencialidad en su momento? ¿Cómo lo vieron ustedes? Nosotros estuvimos en contra en aquel momento contra el decreto de esencialidad, estuvimos en contra de las sanciones y seguimos estando en contra de las sanciones, pero a ver, fue algo que se anunció por parte de la administración en el medio del conflicto, fue algo de público conocimiento que la administración y la intendenta lo dijeron, y desde nuestro punto de vista podríamos haberlo evitado. No fuimos capaces, tal vez, de convencer al resto de los trabajadores municipales de que en aquel momento era conveniente poner un parate y volver a evaluar la situación. Y, bueno, los compañeros impulsados por la actual mayoría definieron en una asamblea soberana a redoblar los esfuerzos y, bueno, caímos en la esencialidad y hoy caemos en las sanciones. Hay cuestiones arriba de la mesa que todavía están para discutir sobre las sanciones y, bueno, queremos empezar el camino por ese lado, discutiendo que no haya perjuicios, si se quiere, a los compañeros sancionados en diferentes aspectos. Seguramente muchos televidentes se deben preguntar, bueno, ustedes son mayoría hoy en la directiva del sindicato, pero ¿qué pasa en las asambleas después? Si no hay una militancia activa, pueden quedar en minoría nuevamente cuando haya que votar cosas, decisiones, paros, por ejemplo. Sí, fue uno de los planteos que le hicimos en cada uno de los sectores que visitamos con los compañeros de la agrupación. A ver, de nada nos sirve tener nueve cargos, presentar un proyecto, votar un programa, si en realidad después no es acompañado por el conjunto de los trabajadores. Por lo tanto, el pedido iba en doble sentido, en que nos votaran para, bueno, lograr el cambio y que hoy se ha dado, y el otro es que gobernemos también en las asambleas. O sea, por eso también estamos diciendo a los compañeros municipales que, bueno, el día que haya una asamblea general, vayan a respaldar a la conducción que ellos votaron. ¿Cómo va a funcionar la intendencia de ustedes hoy? ¿Está bien? ¿Está llevando bien esta administración del Frente Amplio y la administración de, digamos, el funcionamiento de la intendencia o no? Bueno, tenemos críticas, críticas del funcionamiento en muchos de los sectores, pero también tenemos aportes y tenemos ideas y queremos que se pueden cambiar algunas cuestiones desde el punto de vista de los trabajadores. Veremos si la relación nos lleva a poder mejorar esos aspectos. Y bueno, que en definitiva lo que buscamos, la administración por su lado, los trabajadores municipales por otro, que el beneficiario de todo esto sea la población de Montevideo. ¿Tiene alguna reunión agendada ya con Ana Olivera o no? No, no, todavía no. Lo que se hace tradicionalmente, una vez electo el nuevo Ejecutivo y, bueno, presentado oficialmente, pedir una entrevista a la administración y también hacer la presentación oficial ante el Gabinete Municipal. Y bueno, a partir de ahí empezaremos a tener reuniones oficiales como sindicato con la administración. Tabijo, gracias por habernos acompañado esta noche. Bueno, por favor, agradezco a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa, luego vamos a hablar de un tema de muchísima actualidad, un análisis sobre lo que está sucediendo en estos últimos días, luego de conocida la muerte de Osama Bin Laden, concretamente muerto por fuerzas de élite, por tropas de élite de los Estados Unidos en Pakistán. Va a estar Susana Mangana, especialista en temas de Medio Oriente y del Islam, aquí en nuestro programa después de la pausa. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!